Quiero compartir con ustedes la historia de Edu, quien no puede sentarse, le dificulta, pero sé que tal vez lo que le pasó a él le puede servir a usted en este momento. A Edu le aplicaron una sustancia para moldearle los glúteos. Es increíble lo que me cuenta Edu en que fue con otra persona a comprar ese líquido en un lugar donde venden alcohol y desinfectante. Edu, ¿qué sientes tú en este momento? En este momento siento mucho dolor, me quema, me arde, no me puedo sentar, no puedo estar acostado mucho tiempo porque se me pone como rojo, me arde, siento una quemazón por dentro. ¿Qué te decían que esa sustancia iba a ser en tus glúteos? Esas sustancias me las pintaron de mil colores, que no pasa nada, que se me iba a formar bonito el glúteo, que se me iba a moldar bonito, que a los cinco días iba a estar bien, pero lamentablemente fue otra historia. Temes por tu vida, no puedes descansar, las noches de Eduardo cambiaron rotundamente. Aparentemente hizo un giro en mi vida, un cambio. De mi felicidad pasó ahora un infierno. No. 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 No.